Para ver, ¿qué colores son? Este es amarillo. ¿En inglés? Green, blue, red y yellow. Chelsea, ¿qué color es? Yellow. Blue. ¿Qué es esto? Son otras instrucciones. Sí. Instrucciones del Play-Doh. ¿Y qué otro color? Yellow. ¿Y ese? Green. Sí. ¿Quiénes compró? Daddy. Daddy. ¿Y qué dibujitos van a hacer? ¿Van a hacer muñequitos? Sí. ¿Cuántos? A ver, Chelsea. Repita los colores. Blue. Blue. Green. Yellow. And red. I got... I got... Play-Doh. Thank you, Daddy. 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 You love me. Yeah. I love you. I love you. ¿A quién? A Grandma. Irán. A Grandma. Mándenme un besito, cabrón. Besito. Besito. Irán. No. Bye, bye. Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.